¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una emisión de más de esto que se llama Bicho de Campo, un programa hecho con amor, ¿todo bien? Bien, 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 a las corridas, pero bien. Bueno, como todos los programas, está medio apago, pero en todos los programas nosotros dedicamos a esta especie de inicio o introducción a una producción, a una producción no, a los productores de algo, a los que laburan. En este caso, la producción eligió a los criadores de guanacos, que en algunos casos se crían, pero en otros casos son una plaga de las peores que se han extendido en la Patagonia argentina. Vamos con la parte buena. La parte buena en el guanacos, básicamente, productivamente, sirve con el tema de la lana, ¿no? Sí, se sacan de a 350, 500 gramos por animal. Y algo se hace de carne, pero muy poquito y con el cuero cositas de talabartería. Un dato curioso que al macho del guanaco se lo esquila todos los años, pero a la hembra cada tres años. Yo no sabía. ¿Por qué le crece menos rápido al peor? No sé, no, porque los machos se lo aguantan. Nada, tiene que ver con las apariciones y todo eso. Y debe tener que ver con eso. De todos modos, bueno, volvemos a repetir lo mismo, digamos. Son pocos los guanacos en cautiverio y son muchos los guanacos que compiten con las ovejas, los ovinos, por las pasturas de la Patagonia. Y la verdad que son un problema que se está yendo fuera de control, como los perros cimarrones, los zorros que también hostigan a los ovineros en el sur. De hecho están los productores de las zonas de la Patagonia, están queriendo que sea declarado el guanaco como una especie de especie invasiva o especie perjudicial para poder salir a hacerlo cagar. Esto es Bicho a Campo, ya volvemos. Ahí vamos. Hay un banco que hace más fácil que logres eso que querés. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Advanta presenta sus girasolazos con super, hiper, mega, archi, ultra, rinde. CF-202 CL, CF-27 CL y CF-31. Advanta, 40 años, desarrollando el mejor girasol. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Rofex, seguridad y transparencia en futuros y opciones desde 1909. Dow Agro Sciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. ProFertil. Nutrientes para el campo. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Ponga blanco sobre negro y cruce con Hereford. Hereford, la manera más eficiente de cruzar. Comenzamos el segundo bloque de Bicho de Campo. Y en este caso vamos a hablar sobre la foto del personaje de la semana. En este caso va a ser Mauricio Macri, que estuvo en la provincia de Tucumán, allí dialogando con productores en los distintos cortes que estaban haciendo en reclamo de la situación de las diferentes economías regionales de la provincia. Estuvo acompañando también allí al candidato para gobernador en las próximas elecciones, que va a ser el domingo, que es José Cano, allí con Aguad, Sanz y lo que es la alianza provincial que están haciendo ese partido en la provincia. Bueno, esta semana CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, en lo que hace a su pata economías regionales, organizó un plenario. Un plenario de las distintas federaciones y asociaciones que nuclean a productores de economías regionales de lo que se le ocurra. Es como la otra mesa de enlace regional. Siempre lo decimos aquí, hay un mérito de CAME, que cuando la mesa de enlace se pelea mucho con el gobierno por el tema Pampa Húmeda. CAME, en realidad, como representa a Federaciones Económicas del Interior, estructura una buena mesa de economías regionales. O en un plenario, 220 entidades representando 32 o 30 y pico complejos productivos del país. Gracias a que, justamente hoy que estamos grabando, estaba el plenario, podemos tener a tres representantes de esas economías regionales, que son Gabriel Elizana, que está acá al medio, que es de los productores del Oasis del Este, de Mendoza. Otto Gramajo, que es caniero de Tucumán. Y Jorge Figueroa, que es de los productores del Valle Rionero, Peras y Manzanas. Y Neuquén. Y Neuquén, perdón. No es Renero y Neuquén, son las dos provincias. Lo primero que se me ocurre pensar cuando los tengo aquí es que los tres viven en un lugar hermoso. Sí, mejor Mendoza, pero bueno, sí. Pero son tres valles muy lindos. Le vamos a dar la derecha a la señora. Era lindo cuando había más viñas. Ahora que están abandonando, está transformándose el perfil político de la provincia. Esa es la primera pregunta, digamos. ¿Qué es lo que se juega en esta crisis? El paisaje cambia, el paisaje cambia, Matías. O sea, si no, cuando vos tenés un paisaje donde toda la producción, desde el productor primario, tiene dinamismo, tiene capital de trabajo, capital de inversión, está de alguna manera dentro de un sistema que le permite comercializar, vender, estar inserto, incluido, como dice este modelo, ¿no es cierto?, para poder desarrollarse, no solo el productor, sino todas aquellas actividades que se desarrollan en función de lo que hace ese productor y que le dan vida a una región, eso te permite observar una belleza, digamos, ¿no? Bueno, de hecho, debe cambiar el paisaje en el Alto Valle, es muy gráfica quizás la comparación de lo que había, de la cantidad de productores que había hace 15 años, 8.000, 9.000 productores, 10.000, ¿cuántos quedaron? Y hoy estamos hablando de un padrón de 2.800, 3.000 productores, porque en realidad hay productores que abandonan por un año y ceden su tierra por falta de capacidad de capital de trabajo o inversión a otras empresas u otros productores y hoy, ante esta situación que ya es, creo yo, que es definitiva si no se toman medidas, donde se está blanqueando esta situación, las empresas están devolviendo la mayoría de las chacras que están alquiladas, los productores que han alquilado a sus vecinos también lo están haciendo, de hecho tienen dificultades para trabajar su propia chacra y lo peor del tema, ¿no es cierto?, es no poder producir en función de una demanda o en función de poder colocar esa producción. Hoy la oferta es muy grande y la demanda es muy chica, pero una demanda que se achicó no en función de los mercados en sí, sino en función de que no se han tomado los recaudos y los parámetros necesarios políticos para que esto funcione. Si vos no le das un parámetro que le permita al productor en cuanto a medidas o de tipo de cambio o baja de costos y acompañamiento, ¿no es cierto?, con estructuras o infraestructuras que te permitan llegar a distintos puntos del país, por ejemplo, para hacer mercado interno donde hoy estamos perdiendo la fruta del segundo semestre con un 25% más de stock y no lo podemos comercializar, eso agrava sobremanera la situación porque te pongo en un contexto de acá a fin de año con posibilidades de no generar un nuevo ciclo productivo si no se toman medidas inmediatas. Estar todo el mundo desfinanciado, sin capacidad de crédito, sin recursos. ¿Qué es lo que lo...? Y sin nadie que te escuche. Hay como un rasgo común que es la sobreoferta, ¿no? No sé qué pasa en el caso de la uva. Pero vos fijate esto, hay una foto, vos tenés una foto. En la zona de él se calcula que en la planta quedó y se terminó pudriendo y cayendo el piso casi lo mismo que consumimos los argentinos de peras. O más, 400 mil toneladas. Ella habla de fincas que se están abandonando. Sí, sí. Y ustedes los cañeros de caña que no se corta. Exacto. Lo que nosotros tenemos en la industria también es una particularidad que es una tremenda concentración que se está dando. Hay muy pocas bodegas que son las que pueden continuar con este esquema de comercialización. Entonces esas empresas son las que están creciendo en detrimento de estos productores más chicos. Siempre se ha caracterizado la vitivinicultura por aportar este gran contenido de productores de parcelas más chiquitas. Y como es un trabajo artesanal, eso hacía muchas veces también a la calidad del vino. Bueno, este perfil va cambiando. Tenemos una altísima concentración de empresas. Son muy pocas las que comercializan el mercado interno y el mercado externo. Y esta gente se va retirando en una especie de exclusión total que no tiene nada que ver con todos estos discursos de inclusión que se tienen. Porque nosotros avalamos los discursos de inclusión. ¿Y cuántos productores están ahí? Lo que no podemos permitir es que los excluidos sean justamente las personas que trabajan. El trabajador es el excluido del sistema. Y encima se le pretende cobrar impuestos para sostener teorías de inclusión a gente que no puede pagar absolutamente nada más. El productor vitivinícola de la zona, no hablo solo de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, todo el complejo productivo, no tiene para continuar con sus labores culturales. En este momento es un momento clave porque es la poda. Nosotros cosechamos en febrero o marzo. Y no se están realizando estos trabajos. Quiere decir que esto va a influir en el perfil y un poco lo que hablábamos recién. ¿Cuál es el panorama? ¿Y qué es lo que se ve? ¿Y cómo es la provincia? ¿Y cómo está cambiando la provincia en estas cosas? Es decir, el impacto social que tiene todo esto es igual que en el resto del país. Un país que es agricultores pobres, reino pobre, decía Belgrano. Creo que se está desatendiendo un sector muy importante que es el que aporta mucho trabajo. Se atiende con teorías de inclusión a otros sectores, pero se está desprotegiendo con una exclusión total a quienes aportan la mayor cantidad de mano de obra del país. Yo estuve en Tucumán esta semana y también lo que te dicen todos es que el 30% de la caña está con riesgo serio de ser cosechado, que queda en pie la caña. La caña va a quedar en pie y qué ironía, porque además estamos acostumbrados a producir nosotros. Y esto va a quedar en pie porque no cierran los números. Entonces, gracias a Dios, vino una lluvia, arrancamos muy tarde, un mes más tarde. Ahora apareció una lluvia que no ocurría hace 100 años. Entonces, eso tal vez nos termine salvando porque el productor definitivamente quiere producir y quiere cosechar. No sé con qué fuerza lo termina haciendo. Bueno, no lo va a poder hacer este año porque ya no va a alcanzar el tiempo. El precio, además, compila tremendamente. No le alcanza al productor. El precio de la bolsa de azúcar no nos alcanza a nosotros para pagar la cosecha y el flete. Irónicamente... O sea, lo que gana el productor no alcanza para cubrir el costo de flete y de cosecha. No alcanza. Con lo cual no vale la pena cosechar. Con lo cual no vale la pena. Pero bueno, el productor finalmente termina cosechando. En esta oportunidad no va a poder terminar de cosechar. Muchos porque realmente no pueden. Hoy esa gente es la que está en la ruta. Y son cerca de 4.000 también para hablar como del sujeto que está perdiendo. Porque seguro que azúcar se va a seguir haciendo. El tema es quién la va a hacer. Uva se va a seguir haciendo. Ahí en el caso de Tucumán... En Tucumán hay 6.300 productores. De los cuales 4.100 tienen menos de 10 hectáreas. Y hay otros 1.100 productores que son de menos de 50 hectáreas. La unidad productiva está en 250 hectáreas. O sea, la unidad económica. Con lo cual el productor ese desaparece. Pero a ver, si el azúcar sube a 300 pesos la bolsa. Que eso significa 6 pesos el kilo. Cuando hoy se está comercializando a 12 en el supermercado. Yo te hablo precios con IVA incluido. Hoy estamos recibiendo 3 pesos el kilo de azúcar. Entonces, voy a decir, es imposible que se coseche. Y encima, ese productor chico va a ser el que va a quedar. Porque el efecto de concentración que está ocurriendo en estas otras producciones. En todo el país, en realidad, en las economías regionales. También sucede en Tucumán. El productor chico es el que más lo relega la fábrica. Nosotros estamos con un programa para que se le coseche primero al productor chico. Pero, a ver, los ingenios hoy están juntos con nosotros en el reclamo como sector azucarero. No tenemos financiamiento de ningún tipo. Falta la plata para recorrer. Nosotros producimos en 5 meses lo que se consume en 12. Este año, por un exceso de producción, habría que exportar el 40% a un precio de quebranto total. Porque el precio es malo del dólar, fundamentalmente. Y porque todos los costos estructurales en la Argentina han subido en dólares. Ahí ya vamos a hablar de cada, digo, hacemos una breve pausa. Y después les pido, a ver, que hagamos un esfuerzo de pensar cómo se sale de esta situación. Que tiene rasgos similares. Mano de obra intensiva, productores, chicos que se caen a favor de una concentración y de empresa grande. Alto valorizado. Bueno, y sobreproducción. Hay una sobreproducción que no encuentra salida. Ahí venimos. Ahí venimos. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario. Adquisición de maquinaria agrícola. Capital de trabajo para el sector tambero. Compra de insumos agrícolas. Y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Ahora, además de poder comprar de la manera más fácil, rápida y segura desde la comodidad de tu casa, también podés retirar tu compra el mismo día. Y en cualquiera de las más de 120 sucursales Garbarino. Garbarino, disponemos futuro a tu vida. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresa a DescubríMonsanto y sé parte de la conversación. NITRAP Inoculantes. NITRAP. Línea de productos biológicos. NITRAP. Marca la calidad de su cultivo. Biogenesis Vagó presenta Plan Fronteras. El programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Súmese al Plan Fronteras para lograr más kilos de carne y más litros de leche. Comuníquese con su veterinario o ingrese en fronterasproductivas.com. Biogenesis Vagó. La evolución de la salud animal. Seguimos con los amigos de las economías regionales como para ordenarnos. Ver cuáles son los problemas y si esos problemas conllevan a las soluciones. Yo le tiro títulos, por ejemplo. Retraso cambiario. Totalmente espectacular. Sí, sí, sí. Hay un tema ahí. Siempre exportamos los productores. Los excedentes los tenemos que exportar. Lo que pasa es que la Argentina no está pudiendo exportar esos excedentes porque tiene un dólar muy planchado. Exactamente. Y los costos en dólar han subido de 50 dólares, en el caso nuestro, a 150 dólares para llevarlo al puerto. Cuando tenés un dólar de cambio tan desfasado y tenés costos internos que te van subiendo, una inflación permanente, a vos lo que te achica son los márgenes, ¿no es cierto? Y tenés un... Y este es un proceso que viene de hace 3, 4 años. Sí, casi del 2007 te diría. Donde el mundo te fue devolviendo. El mundo te fue devolviendo. Con incremento, con aumento de consumo, incremento de los valores internacionales, te fue devolviendo este hecho de que nosotros tuviéramos ese tipo de dólar. Ahora resulta que el mundo tiene un amesetamiento en cuanto al consumo y en cuanto a los valores. Los valores fueron decreciendo. Nosotros, te imaginas, en el 2007 teníamos, era 14 centavos el costo de producción, hoy es 32 centavos de dólar. Y en dólares. ¿Y el precio de venta? Y el precio de venta, hoy en promedio, el productor es un peso 80. O sea, nos llega a 15, 18, 20 centavos de dólar por kilo de fruta. Pero fíjate la paradoja que se da mucho en el vino. Que el vino, si bien es exportable, pero tenemos un gran porcentaje que se vende en mercado interno. El mercado argentino es el sexto consumidor del mundo de vino. O sea, que es un mercado importante. Y tampoco se puede desarrollar mucho porque a un productor, por ese vino, que una persona paga a lo mejor 30, 40, 50 pesos en el supermercado, al productor le están pagando 3 pesos o 2 pesos con 50. Bueno, me engancho de ahí. La cadena comercial. Es terrible. Digo, ustedes sacaron un informe donde mostraban esto. ¿Cuánto se le paga al productor y cuánto paga el consumidor? Es un gran trabajo de CAME porque muchas veces no se ha estado hablando de esto. Se hablan de los puntos que ya parecemos loro repitiendo, los de siempre. Y que obviamente se ve que nadie nos escucha, por eso tenemos que seguir repitiéndolos. Pero también tenemos aspectos como estos que tienen que ver con la cadena comercial. Y que en definitiva es una especie de estafa al consumidor. Porque el consumidor está pagando, por ejemplo, 40 pesos por un vino donde paga más, por la botella, el corcho, la etiqueta, el que lo trae, el que lo pone en la góndola, que el productor es que deba un año para hacer ese producto que tenés adentro y que recién mostré que no se lo pasamos en cuenta. Pero vos decís un cajón de manzanas o un cajón de peras, que no es nada. Me parece que el rajo... Te voy a leer un punto del estudio que hizo CAME, que es el índice de precios de origen y destino, que es tomado, me parece que de España, de un sistema que tiene España. Vos fijate, el limón al productor se lo abonan un peso 30. Tiene 12 pesos con 72, paga el consumidor. Tiene una diferencial de 9 pesos con 78. O sea, 878% de diferencia entre el origen y el destino. En una manzana roja, un peso 60 se considera que percibe el productor. 21 con 42, un precio bajo porque es mucho más caro. 21 con 42 el precio de destino. Los ejemplos son muchísimos y siempre hay una constante. Ahora, esta constante, para definirla políticamente... O sea, si no hay un observatorio de precios y un registro real, no es cierto, de toda la cadena... Bueno, pero se supone que este gobierno... ¿Una Secretaría de Comercio Interior? Claro, digo... Es necesario que se aplique lo que se dice. Es necesario que se aplique lo que se... Que se conjugue en tiempo presente los verbos y que se... Lo que pasa es que muchas veces son avivadas de las industrias concentradas. Digo, no siempre el industrial es culpable, pero siempre hay también un marco para avivada. En el caso del azúcar, el otro día contaban... Digo, que los ingenios no te pagan, por ejemplo. Te co-participan el precio del azúcar cuando va para el azúcar, pero no para el alcohol. No nos participan en la parte del alcohol. Pero eso lo permite el gobierno, perdón. Eso lo permite el gobierno. O sea, el problema principal pasa por el gobierno, que no está haciendo lo que tiene que hacer. Ni el gobierno provincial, que no nos representa. Porque no nos acompañan nuestros reclamos acá. Porque la mayoría de las soluciones nuestras están acá, en Buenos Aires. O sea, de federal, cero este gobierno. Es muy bonitario. Y eso les quería preguntar. ¿Cómo se siente con los gobernadores? No, total, acá no nos atienden. No nos atienden. ¿En Tucumán? ¿Eh? En Tucumán tampoco. Ahora están desesperados, porque están las elecciones el domingo, y está cortada la provincia entera. Pero hoy nos están llamando desesperadamente. Ayer nos atendieron tres ministros, atendiendo el gobernador. Pero sin soluciones. Vendría, aunque no tenemos financiamiento. ¿Cómo vamos a vender un producto que necesitamos toda la plata ahora para venderlo en 12 meses? No se puede. Hoy el precio de la bolsa está a 200 pesos, porque ha llovido un poco y se ha parado la zafra. Ahora, sus gobernadores no entienden. Pero necesitamos 300 pesos. Por ejemplo, el salteño Ortubey, que acaba de reelegir, o sea, que va a gobernar cuatro años más. ¿No entiende que si hoy no hay alguna solución, el año que viene la producción en todas estas economías? Todos lo entienden. Se entiende fácilmente. ¿Por qué no lo dicen entonces? Porque se van al 10 de diciembre, te contestan. No, pero también hay una cuestión. El gobernador que por así dice las cosas, también es castigado y complicado en su accionar. A ver, yo creo que aquí estamos en una situación que es extremadamente difícil. Si le tenemos hoy ante esta situación, y me remito a lo que es el Alto Valle de Rionero y Neuquén y a la producción de peras y manzanas. La oferta hoy es tan grande que lo que están haciendo las empresas es achicándose, liberando a los productores, devolviendo las chacras, erradicando frutales. O sea, la apuesta, o sea, lo que le queda al sistema en sí es decir menos oferta para mejorar un poco y darle valor a la demanda que va a generar. Expulsión del productor. Expulsión del productor. De los recursos y las posibilidades en mejorar tu situación. Pero si no tenemos al Estado que ha generado este tipo de política, que elijo que eran de inclusión, que no sean de exclusión, como la estamos padeciendo ahora. Les propongo un jueguito simplemente para cerrar el bloque y despedirlos antes de agradecerles. ¿Cuánta gente, mano de obra, depende de cada una de las actividades? 70.000 obreros directos e indirectos. 20.000 solo en Mendoza. 20.000 solo en Mendoza. 30.000 directos y 50.000 indirectos. Sumo... Indirecto es todo, o sea, indirecto a la provincia completa. Vos decís Mendoza y te imaginas el vino y... El efecto multiplicador. En Tucumán se van a perder 5.000 millones de pesos de ingresos a la provincia. 300.000 puestos de trabajo de peligro solamente en esta mesa. Sí, sí, sí. Quiero decirte algo más, Matías. Matías, nosotros estuvimos con los fríos abarrotados de fruta, con un 25% más del promedio de los últimos años todavía en conserva sin poder tener destino y poder comercializarlos. Hemos tenido embarques que han ingresado de nuestros países competidores a nuestro mercado. Entonces necesitamos que las políticas sean claras, sean proteccionistas y nos den realmente salida a lo que nosotros tenemos. Esto me indica a mí, o nos indica a una región, de que estamos viendo las cosas muy por arriba y no en profundidad. Y que descreen de la transparencia y la trazabilidad que tenemos algunos dirigentes en mostrar realmente lo que sucede. Bien. Que es la verdad. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Seguimos en Bichos del Campo. Bueno, y el agrotuit de esta semana es de Gustavo Almacio, es arroba galmacio, que hace referencia a una foto donde hay un ternerito junto a su mamá, bueno, en el campo luego de las inundaciones afectadas en el último tiempo en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo. Porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipsba.com.ar www.carneargentina.org.ar Llega, que hay de nuevo en mi suelo. El gran concurso de NIDERA para escuelas agrotécnicas. En este 2015, el suelo en tus manos. Inscríbete, hay importantes premios. Más información en www.qhdn.com.ar NIDERA Sin GENTA Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Hereford, la elección del año. Tenga precisión y confiabilidad con Hereford. Hereford, la ventaja de lo predecible. Y no fue el programa, Longoni. Bien, pero yo quiero explicar algo por qué creo que estamos en un serio problema. A ver. Le digo. Pasó lo de las economías regionales, pasa en todos lados. Pasa con la soja también. Nada es rentable en el sector agropecuario. Quien produce pierde plata en este país. Ahora, también pierde plata el Estado y mucha. En seis meses, el déficit fiscal fue de 107.000 millones de pesos, que son 410.000 pesos por minuto. El Estado pierde 410.000 pesos por minuto. Una tonelada de soja, el Estado se lleva el 35%. Son 100 dólares, más o menos. Son 1.000 pesos por tonelada de soja. Sí. Bueno, necesita 410 toneladas de soja. Se come el Estado solito para paliar ese déficit. 410.000 toneladas de soja por minuto, que son 24.600 toneladas por hora. Un medio barco de soja por hora para paliar el déficit. Que son 600.000 toneladas de soja por día, el 10% de la cosecha. Para paliar un día de déficit. Está muy en problema, señores. ¿Quiere que le diga en el año cuántas sojas se necesitan para aguantar el gasto de borrado? 219 millones de toneladas de soja. Cuatro veces la cosecha argentina. La nuestra, más la brasileña, más la paraguaya. Hay algo que no cierra. Nos fuimos. Hasta luego. Hasta luego, no. Hasta la semana que viene. Chau.